Me detectaron un cáncer de seno y dije, si me quedo aquí en Venezuela me voy a morir. Venezuela está presentando un apagón general, estamos viviendo personas que necesitan diálisis, personas con cáncer como yo. Tenía mucho miedo porque estaba sola con mi bebé de 10 meses. Entonces estuve, me tocó dormir en terminales, estuve vendiendo cigarrillos para poder avanzar de estado en estado y llegar hasta la frontera. Llegué a este sitio del refugio y fue excelente porque más allá de haberme dado un techo o una cama donde dormir, me dieron una seguridad emocional que yo no traía. Traía un plan de emprendimiento para poder mantenerme mientras estuviera aquí, poder buscar a mis niñas en Venezuela. Estaba, trabajaba desde las 5 y media de la mañana hasta las 11 de la noche y las logré ir a buscar. Yo tuve la suerte de que pude salir a luchar y me siento mal y me duele la cabeza y me duele el seno, pero me monto a mi niña en el canguro y me voy al trole con la mayor de las ilusiones pensando que mis hijas pueden tener posibilidad de comer bien aquí. Simplemente estoy agradecida, agradecida con el pueblo ecuatoriano y de tener a mis hijas ahora conmigo, eso ya es una bendición. Yo apenas llegué aquí, trabajé para comprarle un ajedrez a mis hijas y todos los días me siento con ellas un ratito a jugar al ajedrez y les digo, ustedes tienen que entender que esto es un juego de honor y de lógica, es algo que estamos perdiendo en Venezuela. Para los venezolanos todo se ha ido derrumbando de a poco y yo siempre quiero estar con una sonrisa, quiero estar tranquila y quiero decir, por lo menos yo logré salir y quiero tener esperanza de que Venezuela va a salir de esto.